Está Leonardo DiCaprio con el señor Rafael Y pues es un bonito lugar aquí En la Ciudad de México Donde pueden venir Ah, también él diseñó los anillos de Romeo y Julieta En esta tienda Yo soy diseñador de joyería Llegamos al Estadio Azteca El Coloso de Santa Úrsula Ahora llegamos por acá a Xochimilco Todas las trajineras tienen nombre de mujer ¿Por qué? Porque dicen que las mujeres Son las flores más lindas del planeta Esa es la historia de la Isla de las Muñecas Llegamos ahora a Coyoacán Aquí estamos en un pueblito Colonial de la Ciudad de México Estamos en la joyería aquí en la Ciudad de México De Don Rafael Que fue la persona quien elaboró El collar que sale en la película Del Titanic, El Corazón del Mar Aquí están, miren Aquí les voy a mostrar Para que vean Ahí está Leonardo DiCaprio Con el señor Rafael Ahí les muestro Ahí está la réplica de la joya, miren Ya nos tomamos la fotito por ahí Y pues es un bonito lugar aquí En la Ciudad de México Donde pueden venir Ah, también él Diseñó los anillos de Romeo y Julieta Ahí están Así es que aquí estuvimos Nos venimos en el tour En el tour por acá Vamos a ir a Xochimilco, a Coyoacán A la Ciudad Universitaria Y pues la primera parada fue como un extra regalo Así es que venimos por acá Y les quería mostrar esto Así es que muy bonito Ahí está Bastantes cosas que pueden llevar Cositas católicas Detalles, cruceras Bueno, hay de todo por acá Así es que esto es como que lo más grande y importante Ahí está Don Rafael Ahí les mostré pues como él elabora las cosas a mano Un señor muy talentoso Así es que vamos a seguir en esta aventura En este paseo Y pues, vámonos Venga, venga chicos Hola Muy bien, muy bien Sir, bienvenido de conocerte Ok, venga, venga todos Bien, los que hablan español Muy buenos días Muy buenos días Mi nombre es Rafael Quiero que me regalen dos minutos de su atención Si son tan amables Para poderles platicar algo sobre mi trabajo Señora, venga usted adelante Aquí mi amor Sí, eso es En esta tienda yo soy diseñador de joyería También soy grabador, miren Como grabador, mira, hago moldes O troqueles Están hechos en un material muy duro Que es acero La gracia de todo es que yo hago estos grabados totalmente a mano Con estas herramientas Cuando ya está terminado el grabado Colocamos una lámina de plata Y con otra prensa Y con otra prensa muy grande Estampado Entonces ya puedo yo reproducir Sí, 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 sí Aretes Aretes, joyares, pulseras, anillos Esta es una forma de hacer Esta es una forma de fabricar joyería Finalizamos ¿Listos? 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 Me gusta mostrarles todo esto con la única finalidad de que vean que si realmente somos plateros, joyeros, órganos Yo aprendí en la escuela de artes por ingraversos, 5 años y ahora tengo solo 62 años de experiencia en este trabajo solo porque empecé cuando tengo 10 años Sí, yo llevo 62 años en este apasionante oficio de la platería ¿Por qué llevo tantos? Porque comencé a los 10 años y en la actualidad llevo 62 años en este apasionante oficio de la platería Listo, ya terminamos Miren, un hermoso diseño de un guerrero águila Este guerrero águila se llamó Cuauhtémoc y Tonatiú el dios sol Sí, mira, este es un diseño de Aztec, igual de guerrero su nombre es Cuauhtémoc y Cuauhtémoc es el último Aztec y Tonatiú el dios sol Sí, esto es para él Sí, ¿cuál es su nombre para ti? Sí, gracias Ahora mi niña, para mi niña A ella le vamos a regalar a la pintora mexicana más famosa A Frida Kahlo ¿De dónde vienes, mi amor? De Ecuador Del Ecuador A ti te voy a regalar el sombrero de Vicente Fernández Sí, ¿y tú de dónde vienes? Colombia Colombia, a ti te vamos a regalar A este charrito Ese charrito ahí sentado se llama Rafael Ese soy yo No borracho ni dormido Pensando, claro, ahorita nos cantamos una canción Mujeres Divinas Para ti, una pirámide que se llama Chichen Itza Una de las siete nuevas maravillas del mundo Para ti otra pirámide, la pirámide del sol Sí, y para mi niña, para mi niña le vamos a regalar Look, this is the famous Mexican wrestler Lucha libre mexicana The best, the best in all the world Sanzán, espéreme, ahí voy Ahí voy Para ti Santo el enmascarado de plata Santo, sí Toma Y para esta chica Sí Para ti te vamos a regalar una hermosa muñeca mexicana Sí, toma, para ti Y para, bueno, ya le dimos Ah No, no, no For judón Perfecto You are this beautiful movie He is good looking song The song, very romantic with you in Mexico City Very romantic His name is love forever Love forever Thank you鳍 Gracias a mis salvadoreños, un saludo tranquilo, por favor, a ustedes, a ti principalmente te voy a regalar a Santo el Enmascarado de Plata, tú también del Salvador, bueno, Huracán Ramírez, Huracán Ramírez para ti, y para ti. Bienvenidos, bienvenidos, aquí llegamos a la ciudad universitaria, y pues ahora estamos en el Estadio Olímpico Universitario, miren aquí está este estadio muy hermoso, de Giles de la Ciudad de México, la casa de los Pumas, los Pumas que justamente hoy juegan contra el Cruz Azul, es el equipo que a mí me gusta bastante, y bueno, este es el Estadio Universitario, el estadio que tiene forma de sombrero, o también del volcán que erupcionó en esta zona, ahí nos venían explicando, y pues es muy bonito, ahí está, miren que belleza el estadio, y pues allá está un edificio, que es bien fotografiado, aquí en la ciudad universitaria, y bueno, aquí está, esta es la fachada de enfrente, miren estas banderas como hondean, aquí estamos en la ciudad universitaria, que es una de las universidades más grandes de América, y bueno, la 101 a nivel mundial, tiene mucha historia, y bueno, esta universidad es patrimonio de la humanidad también, así es que, es un honor estar acá, y bueno, aquí vamos a tomar, aquí está, ahí arriba, como si ustedes pueden ver, este es el donde se encendió la antorcha olímpica, en los Juegos Olímpicos de 1968, y bueno, aquí están todas las figuritas, ahí abajo está el Quetzalcóatl, que la verdad no se ve bien aquí, así enfrente, pero muy bonito, es un bonito lugar, vamos a seguir conociendo la ciudad universitaria, vamos a seguir conociendo los otros edificios que tiene por acá, aquí hay mucha historia, todos los arquitectos famosos, y pues renombrados, salieron de esta universidad, México tiene una arquitectura muy bonita, y pues de aquí de la universidad han salido, este estadio es muy bonito, miren, ahí está hecho con piedras de origen volcánico, ahí están las gigantes luces, ahí está la bandera, miren, ahí van pasando los aviones, aquí estamos, en la ciudad universitaria, podemos ver, ahí está mi familia, que venimos ahora en un tour, aquí está, vámonos. Allá en el año 60, Pedro Ramírez Vázquez lo diseña para 60 mil personas, pero como aquí también llegó la piedra volcánica, los ingenieros en turno, usaron dinamita para limpiar el lugar donde sería la cancha, se les pasa un poco la mano, y hacen un cráter de 9 metros bajo el nivel del suelo. Llegamos, llegamos, llegamos al Estadio Azteca, llegamos al Estadio Azteca, aquí está el estadio más grande de México, aquí está, maravilloso estadio, aquí venimos, miren, esta es la casa del América de México, el Club América, ahí está, miren, así es que vamos a grabar, aunque sea por fuera, porque ahorita está cerrado, miren qué bonito es este estadio, aquí a mis espaldas, aquí venimos en este tour a conocer a la Ciudad de México, y pues aquí está este maravilloso coloso, el Coloso de Santa Úrsula, aquí pueden ver un estadio inmenso, muy bonito, aquí donde ha habido mucha historia, aquí ha venido Juan Pablo II, aquí han celebrado varias Copas del Mundo, y aquí va a ser la inauguración de la Copa Mundial del 2026, aquí está, vemos aquí que ahí están las ventas de las camisas del Club de la América, aquí podemos ver, aquí está el Estadio Azteca, el precioso estadio, vamos a seguir viendo, y pues, lastimosamente no pudimos entrar, pero aquí está, aquí vamos, miren qué belleza, es inmenso, muy bonito, así es que, vámonos. Hola, hola, ahora llegamos por acá a Xochimilco, y estamos en este bonito lugar de aquí de México, muy, muy turístico, y bueno, este es un patrimonio de la humanidad aquí en México, es muy lindo, así es que, bueno, Xochimilco tiene un montón de lugares donde uno puede venir, tiene siete embarcaderos diferentes, en esta ocasión nosotros nos venimos al embarcadero Nativi, así se llama, y bueno, les voy a mostrar que así es, ya vamos a ir al paseo en la trajinera, aquí vamos a seguir al guía de nosotros, aquí vamos, aquí va mi familia, ahí va mi mami, ahí va Monce, Monce, saludo. Ya, al final les doy un tiempocito libre para que echen un vistazo a todos, vayan. Bueno, vamos a ir ahora a buscar la trajinera, para ir a dar el paseo, ahí pues, esos videos que salen en trajinera, ahí que uno va en sus sillitas de madera, comiendo con los mariachis, así es que vamos a ver si tenemos la oportunidad de verlo. Miren aquí bastantes ventas, sombreros mexicanos, muy bonitos, y pues aquí ya vamos llegando al canal aquí en Xochimilco. Miren qué lindo. Aquí Xochimilco significa lugar de las flores. Aquí podemos ver, vamos a seguir al guía. Miren qué montón de cositas venden por acá. Bueno, aquí vamos a a seguir al guía. Y vamos a ver este bonito lugar. Miren qué bonitas las trajineras. Y bueno, un dato ahí para que vean, es de que todas las trajineras tienen nombre de mujer. Ahí está, ¿por qué? Porque dicen que las mujeres son las flores más lindas del planeta. Ahí está, vamos a ver después eso. Ahí está, miren qué bonitas las trajineras. Ahí está, este patrimonio de la humanidad cultural. Aquí en México. Seguimos viendo estos lugares. Miren esos árboles. Miren allá qué belleza. Ahí están los regalitos. Ahí están las ventas. Venga chicos, al rato les doy tiempo libre. No se me vayan. No se quedan, eh. Y vamos a ir por nuestro tour. Bueno, aquí vamos a ir por nuestra trajinera. Uno primero, uno primero. Y vamos a ir por nuestra trajinera. Bueno, vamos a ir por nuestra trajinera. Bueno, aquí podemos ver. Ahí están nuestras trajineras. Ya subimos. Aquí vamos, ya estamos en nuestras trajineras. Ya estamos listos. Miren, en buenas manos. Miren, así es como uno va aquí. Aquí va la mesita. Ahí están las sillas. Y pues aquí vamos. Ahí está mucha gente ahí con sus fiestas. Este es Xochimilco. Háblate. Háblate. Bueno, aquí mi amigo, y se le dice Remero, es el motor del monte. Me va a hacer el favor de llamar a la cocina móvil, por si no es obligado, pero por si se les antoja, pueden comer aquí. Con gran seguridad de que todo es limpio. Ustedes van a ver cómo todo, si tiene una carne asada, ahí se ofrezca a la plancha, ¿verdad? Aquí se la cocina. No está comida, la comida no está preparada. Se prepara al momento. El pollo que les dije, pollo frito, no es como hay chicken, ¿verdad? No, es pollo frito en aceite, en la plancha. Muy bueno, viene acompañado. Al centro nos ponen, nos ponen arroz, coditos refritos para compartir y molené. Que lo prueben. Ahorita viene el bar, el bar flotante, nos van a dejar un balde con bebidas, o si alguien quiere una bebida de litro, una michelada, pueden pedir, ahorita nos van a decir los precios, para ir bebiendo y comiendo, ¿verdad? Como ustedes gusten. Ustedes mandan aquí. Recuerden, pregunten para todo, ¿cuánto cuesta? Antes de comprar, pregunten cuánto cuesta. Y no me pregunten, ¿está bien o está mal? Yo lo puedo. ¿Cuánto cuesta? Porque mi vida parece, si alguien le dice una margarita, no se les puse un dólar. ¿Verdad? Se lo dan al doble, o la foto también. Tengan cuidado. Que si yo les puedo decir, no, 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 me pregunto, mejor no. No, no, gracias, y se acabó. Ahí están las indicaciones de nuestro guía y pues ya vamos a comenzar este tour. Ahorita les voy a mostrar aquí cómo son los caminitos de Xochimilco. Miren por acá. Esa es la litro que les digo. Un litro de cerveza. Ahí podemos ver los árboles, el agua. ¿Alguien quiere una una michelada? Bueno, aquí no da la... No, michelada de nadie. Bueno, aquí hay sodas y agua, Coca-Cola y cerveza. La cerveza vale 40 pesos ahí, Victoria Corona. Sí, Victoria Corona. Esa vale 40. La soda vale 30. La coca, la fresca, la fresca, la fresca. Y el agua 20. Por si acaso quieren, ahí está. Ahí está. Entonces, le está poco gusto. más 30 por 50 pesitas. Vamos a ver. ¿Ves? Miren, aquí van de Don Coco, coronitas de flores. Un lugar bien colorido. Bien alegre. Aquí podemos ver. Bueno, ahí el tibes irse adelante de la trajera para ir viendo el paisaje. Ahí está. Miren qué bonito, qué belleza ir en una trajinera. Aquí varían los precios, ¿verdad? El flore natural, el flore artificial. Bueno, lo que les puedo decir es que ahorita se siente bastante frágil. Es una isla artificial. Miren, en este lado hay una isla, dicen. Bueno, es tierra firme, ¿verdad? pero en aquellos años ha entrado una civilización así. Pero ya metan un lago. Imaginen un gran lago aquí, donde hay esto. Ellos empezaron a fundar las chilampas que son islas artificiales con los troncos, con piedras, con el mismo pango del fondo del lago y empezaron a hacer montículos cuadrados casi de 15 por 20 metros y ahí andaban los huesos flotando. Ya con el tiempo los alinearon y las raíces de este árbol, el agobuete y el oliamel, llegaban hasta el fondo del lago y hacían, se afianzaban y ya se hacía tierra firme. ¿verdad? Es una chilampa, una isla artificial. Miren, ahí vienen todas las trajineras, dicen barcaros y latiricas. Miren ahí que hay un montón de trajineras. Hay mucho tráfico por acá. ¿sabes trajineras que dicen la tóxica? etcétera, etcétera, la bichota. ¿cuánta profundidad tiene aquí? Bueno, ahorita estamos navegando una profundidad de un metro y medio o dos, pero como vamos avanzando como va bajando el valle, llegamos a una profundidad máxima de entre 4 o 5 metros. Ah, ok. O sea que si no saben nadar, otra regla, no saquen las manos, amiga, manos adentro por favor porque podemos sufrir un accidente. Por favor, las manos siempre. Yo había visto unos videos que alguna gente hasta se había caído y estaba ahogando. la fea orote. Cuidadito. Sí, miren, aquí viene. Si vemos chicos pescando ahí, su mojarras. Hay unos amigos que vienen aquí que ellos pescan mojarra. Su nieta de 4 años de edad. Un día, por descuido, el señor Santana deja a la niña sola y a la niña en la orilla del canal se le cae una muñeca al agua y ella pues inocentemente sin saber nadar brinca por su muñeca, ¿verdad? Desgraciadamente pierde la vida y pues don Julián Santana queda loco, levantado por un error perdió a su nieta y cuenta la historia que los vecinos del lugar por las noches oían murmuros de una niña clamar por su muñeca. Dicen que escuchaban quiero mi muñequita, abuelita, quiero mi muñequita. Ella pedía su muñeca. Entonces la gente del pueblo decidió empezar a regalarle muñecas para que el alma estuviera en paz para que la niña tuviera que entretenerse. Porque recuerden que en las costumbres mexicanas cuando tenemos una muerte trágica, ¿verdad? Inesperada, el alma se queda del lugar donde sociedad nos ha convertido porque no supimos lo que pasó. No, no. Es diferente a morir por una enfermedad o cuando es una muerte inesperada, ¿verdad? El alma se queda aquí. Entonces posteriormente hay que abrir un portal de luz para que se vayan a donde tengan que ir. Esas son tradiciones. Y entonces una gente ya agarraba y oía a las niñas clamar muñeques que empezaron a retacar las muñecas y las colgaban en los árboles. Y entonces se ve que ya hay muñecas muy antiguas de hace 50 años, ¿verdad? y entonces pues ya se le ve que una ya le suelta el ojo y el pelo ya se ve un poco elétrico. Ajá, cabrón. Pero hay muchas muñecas nuevas también y la gente le sigue regalando a las niñas sus muñequitas para que su alma esté en paz. Esa es la historia de la isla de las muñecas. Está un poquito más adentro y ahí está para los que querían conocer esa historia. Bueno, miren, les voy a seguir mostrando aquí cómo se vive en Xochimilco la trajineras. Los trajineros. Miren, ahí qué montón de trajineras, miren. También hay otra versión. Ahí están. Eso es muy cierto en varias culturas es lo mismo. Cuando alguien interrumpe su ciclo de vida, ¿verdad? ¿Por qué creen que todos tenemos un remolino? Bueno, ya no porque ya estoy pegado, ¿no? Pero tenemos un remolino. Ese es el ciclo de nuestra vida. Eso ya está trazado en el destino, ¿verdad? de vida en general. Si tú interrumpes ese ciclo de vida con tu cuenta, estoy hablando de un suicidio, pues obviamente te vas a morir cuando sigues el cometido te voy a dejar de sufrir. Pero no. Tu alma se queda vagando en el lugar donde suicidaste, ¿verdad? Y tú quieres regresar a la vida humana. No se puede. Te dan una oportunidad si los dioses te perdonan, te dan una oportunidad de reencarnar pero se dice que naces, renaces en un hijo no deseado. O sea que vas a sufrir. ¿Verdad? De lo contrario, si por ejemplo yo tengo 50 años y me suicido, voy a estar aquí 50 años pagando mi error. Así es una... Es cierto, ¿verdad? En el metro hay muchas historias que se parecen seres que se suicidaron y en la noche de hecho a mí me tocó ver uno, ¿no? Para mí me veía el último metro y alguien me hizo así diciendo, ayúdame. Pero el tren andando y la figura ahí va pegada. Impresionante, aunque digan, este está loco, pero es cosa... Así como hay cosas buenas, hay cosas más allá, ¿verdad? Yo no lo he visto. Entonces, la gente que se suicida se queda vagando ahí hasta que alguien lo perdone. Dice, bueno, vas a nacer de nuevo, pero vas a ser un hijo no deseado y entonces vas a ser odiado por tu propia familia, tu abuelo. Eso es flipa. Eso es. ¿Verdad? ¿Cierto? Bueno, ahí están un poquito de las historias en México y bueno, aquí podemos seguir viendo las tragedias. Miren, en la que vamos, de Katherine. Ahí está. Y aquí podemos ver. Miren qué montón de gente. Bueno, nosotros ya llegamos hasta acá, el paseo. Llegamos ahora a Coyoacán. Aquí estamos en un pueblito colonial de la Ciudad de México. Aquí está. Un pueblo de mucha historia. Miren por acá, les tengo aquí la Catedral de Coyoacán. Aquí tenemos este lugar. Vamos así un poquito rápido. Allá de aquel lado donde se ve de la fuente aquella es la fuente de los Coyotes. Así es que vamos a ir a dar una vuelta. Les voy a mostrar este lugar. Hay unas letras muy famosas. Aquí nos venían contando, ¿verdad? Que este lugar es muy turístico. Si se fijan allá, todos los edificios ahí coloniales que se tienen. Ya vamos a ir a ver dónde están esas letras. Miren la Catedral que tiene Coyoacán. Aquí está. Y hoy es sábado de gloria. Sábado de Semana Santa. Aquí podemos ver que venden bastantes cosas. Vamos a probar unos churros. Churros mexicanos. Vamos a ir a ver qué tal. Así es que estamos en este bonito lugar que la verdad siempre soñaba con venir aquí en México en Coyoacán. Coyoacán dicen que le pusieron así porque era una ciudad de los coyotes. Así es que aquí podemos ver. Miren, aquí tienen de todo. Creo que muchas personas ya conocían este lugar por varios videos. bueno, aquí tenemos muchas cosas bonitas. Justamente miren, aquí está el letrero que dice Coyoacán. Ahorita son las 3 de la tarde. Son las 3 de la tarde así es que hay un poquito de sol pero se siente agradable. Miren, allá es el edificio del primer ayuntamiento que tuvo aquí Coyoacán. así es que es bastante bonito. Aquí está la foto de interés. Vamos a tomarnos aquí en las letras que dicen Coyoacán. Ahí está. Ahí para el recuerdo la foto del video también. Miren, es un lugar bien bonito. Creí la verdad que eran calles empedradas pero no. son hechas de bloques así es que pero la verdad es muy bonito. Bueno, aquí está bastante grande este parque. Bastante grande este pueblito. Hay muchos árboles por acá. Ya vamos a tomarnos las respectivas fotos y pues vamos a ir después a la fuente de los coyotes. Ahí está. Monse, saluda a tu maestro a Pablo. Hola. Saludos a Pablo y a los compañeros de Monse. Saludos. ¿Qué grado es Monse? ¿Qué grado es tú? Al tercero. Al tercero que van a ver este video. Así es que ahí está. Saludos Pablo para mi amigo. Y bueno, aquí estamos en Coyoacán conociendo. Así es que vámonos. Seguimos aquí en Coyoacán y ahora estamos en la fuente de los coyotes. Miren qué bonita es esta fuente. Está en el parque. Ahí se puede ver miren qué lleno. Está un lugar muy turístico. Ahí están los amigos que dan en campaña política. Y bueno, aquí están. Miren este arco bien bonito que está de este lado. Que es la entrada. Vamos a conocer por acá y a mostrarla ahí en el videíto. Miren aquí la gente viene a descansar, a comer. Aquí venden y hay de todo. Aquí podemos ver. Miren qué bonito se ve Coyoacán. Ahí está. Vamos a tomar foto de este arco. Bueno, la verdad que sí es muy bonito este parque. Este pueblito que se llama Coyoacán. Bastante bonito aquí podemos ver. Miren, esta es la entrada. bastante lleno aquí. Así es que en Semana Santa yo no volvería a venir porque muy lleno. No sabía, la verdad. Pero vale la pena. Ahí están. Miren qué montón de ventas por estos lados. Aquí podemos ver. Y venden de todo. Bueno, yo me vine en el tour en un tour ahí que lo contraté por Booking. todo el tour que te llevan desde digamos el centro histórico hacia la ciudad universitaria a la Estadio Azteca a Xochimilco ya con la trajinería incluida y a Coyoacán todo cuesta alrededor de 35 dólares más o menos así es que está súper bien y pues buena atención así es que ahí les dejo el detalle el dato y gracias por ver este video gracias por seguir mi canal y esperamos seguir disfrutando las últimas horas que nos quedan aquí en México para podernos regresar a nuestro país así es que saludos